¡Ay, señor! ¿Cualquiera cree que el refresco que yo esté bebiendo? Familia, muchas bendiciones. Hoy tenemos un programa súper especial para ti. Un programa como todos los programas, esos programitas que te ayudan a seguir creciendo en la fe. Aquí en este tu espacio, el giroscopio. Hoy vamos a tener un mega y ultra súper tema. Hoy ni te voy a decir cómo se llama el tema, pero sí te voy a decir que prepares tu corazón porque lo que Dios tiene para ti es súper, súper, súper especial. Familia, arrancó este subespacio, el giroscopio. Arrancó el programa de crecimiento en la fe. Con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón. Con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio. Familia, estamos ready. ¡Vamos allá! Ay, 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 ay. Familia, muchas bendiciones. Gracias, Señor, por darnos una oportunidad más para, de esta manera, nosotros, seguir hablando de esas bendiciones que tú tienes para ti, para mí y para todos los hijos de Dios. Familia, hoy tenemos un tema muy, 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 muy ápero, muy especial. Hoy estaremos hablando de Reiniciate, reiniciate, así, así Lo digo así, lo digo así Reiniciate a la vida, papá Reiniciate a la vida Familia, hoy están la gente dura aquí Ey, Liz, ¿cómo tú estás? Todo bien Todo chévere, Junior Ey, ey, tativa Junior, ¿qué es lo que? Por la gracia de Dios, estamos bien Bendito sea Dios Ey, padrito, ¿qué es lo que? De colores, brother Ay, papá de colores, se vive mejor Bendito sea Dios Familia, eso es un codiguito De lo que hacemos mucho cursillo Para seguir formándonos Para seguir dando más, más y más Para nuestra iglesia Familia, reiniciate Wow, qué chévere este tema ¿Por qué? ¿Y dónde se usa esa expresión? Vamos a reiniciar ¿Qué es lo que reiniciamos nosotros? Usualmente en la vida es real Dime, Junior O el celular cuando estás dando un paro ¿Cuándo estás dando un paro? ¿Cuándo estás? Sí, oye, sí Reinícialo ¿Qué más, qué más? La computadora La computadora, ¿qué más, mi hermana? Enciendo todo dispositivo electrónico De uso rutinario Tanto laptops, computadoras, celulares Sí, 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 sí Si da un fallo Ah, no Lo primero es una reiniciar Para ver qué pasa Sí, es verdad Hasta por si acaso Hasta por si acaso Familia, justamente hoy Yo estoy descargando unos archivos Y los archivos van en un formato No compatible en mi computadora Y llamo a la persona que me envió los archivos Y me dice Ay, sí, mi hermano De verdad, yo debí de convertirlo Para poder mandátelo Porque eso nada más trabaja Y yo no lo vuelvo a hacer Pero bájate tal programita Que eso Y yo, ah, no Pues yo lo hago Entonces, pa, pa, pa Bajo el programa Sigue igualito el asunto Vamos a ir a reiniciar la computadora Y funcionar los archivos Después de la reiniciada Qué cosa Que hoy Saquemos este espacio-tiempo Para nosotros Decirte a ti Que te reinicies ¿Por qué? Porque usualmente Llega un momento En las computadoras Que se ponen lentas Se ponen lentas Debido a muchas cosas Que sin querer, queriendo A veces vamos descargando En el uso diario Así como decía Nuestra hermanita Lee Que a veces Con nuestra rutina de vida Con nuestra rutina de vida diaria Venimos haciendo cosas Que a nosotros Como cristianos Nos ponen lentos Nos atrasan Nos llenan de virus Nos llenan de cosas Que no deben de estar Dentro del templo Del Espíritu Santo Dentro de mi templo Dentro de un hijo de Dios Entonces viene y acontece De esa familia Que voy a dar este testimonio Que me ocurrió una vez Para desglosar el tema En una ocasión Estamos en la cancha Jugando vaquebol Pa, 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 pa Y llega la sierva Dándonos papelito Está todo el mundo Un papelito Hasta que llega donde mí Y cuando me va del papelito Los muchachos le dicen No, no, no Él no sierva Es que él es cristiano Ah, pero la sierva Me tiró el faz Me ve la chaqueta ancha El pantalón ancho Los tenis durísimos Me dice No, pero ese no puede ser Ese no puede ser cristiano Dice la sierva Salgo yo ¿Cómo así, sierva? Si usted, usted No, no ¿Cuándo te convertiste? Me dice la sierva Digo, sierva ¿Y usted cuándo se convirtió? ¿Cómo que cuándo me convertí? El 7 de enero del 2001 Digo, ah, bien, sierva ¿Y tú? Digo, esta mañana Y mañana en la mañana Vuelvo y me convierto Y pasado mañana En la mañana Vuelvo y me convierto Porque la vida de un cristiano Se trata de algo Que es todos los días Familia Y los muchachos Empezaron ¡Uh! Y ahora, sierva Diga algo, diga algo Familia Así es la vida de un cristiano Llega ese momento Donde nosotros tenemos que sacar Ese espacio-tiempo Para reiniciarnos Para recargarnos Nuestra iglesia hermosa Tiene tantos retiros Tantos encuentros Tantos momentos Para nosotros recargar pilas Para nosotros volver A reencontrarnos Con Dios Y esos momentitos Nos ayudan a nosotros A reiniciarnos A volver A recargar pilas Para que el asunto funcione Y camine mejor A veces el día a día Hace que nosotros Nos pongamos más lentos Yo recuerdo que cuando Vamos a un retiro Salimos con la pila bacana Pero entonces Empiezan a llegar a prueba Y salimos Salimos Yo voy a evangelizar 10 mil gente Y yo voy a predicar aquí Y yo voy a predicar allí ¡Pah! Llega la prueba Y nos echamos para atrás Familia ¿Qué cosas A nosotros Nos hacen Estar lento Que nos tienen que llevar A reiniciarnos ¿Ustedes entendieron Lo que yo he preguntado? Sí Dígame algo en 12 Juniors Ahí Dio una voz ¡Pah! Bueno Hablando Tomando la analogía Del computador Uno siempre Va Vamos a poner Que el disco duro Vamos a poner mi corazón Bien Uno Cada día va tomando Ciertas cosas Y le va guardando En el corazón Puede ser Que no perdone a alguien O un pequeño pecado Que fue que no lo confesé Porque hay veces Que nosotros pensamos Que eso es pequeño Y no lo digo Lo voy ocultando Y eso va creciendo Por ejemplo Y como muchas veces En la computadora Nosotros tenemos archivos Que ni siquiera Nosotros usamos Y están ahí guardados En nuestro corazón Y van haciendo Que el computador Sea más lento Hay cosas en mi corazón Que están ocultas Que yo lo fui ocultando Y que la dejo de usar O que ya lo olvidé Pero hacen un efecto En mí Y están haciendo Que en ese caso La computadora Más lenta Pero en mi corazón También hacen Quizás mis emociones La manera de ellos Reaccionar Había un testimonio Que escuché De una señora Que ella quería Ella estaba enferma Y bueno Y el sacerdote fue Y a que ella se confesara Y a orar por ella Para que se sane Y el sacerdote decía Que en ese momento Él ni siquiera Oró por ella Ella confesó A una persona Que ella no la había Perdonado Y el sacerdote Pues se fue Y luego En un retiro Ella se encontró Al sacerdote Y le dijo Ah bueno El sacerdote en el medio Dijo Ah pero yo fui Y ni siquiera oré por ella Pero bueno Está bien Y en un retiro Después la vio Y ella le dijo Mire yo estoy sana Yo soy la persona Que usted fue A darle anunciando Lo enfermo Que me iba Y ella Luego que ella Pudo perdonar a esa persona Sacó eso de su corazón Ahí mismo Se sanó El señor Por medio Yo creo que eso Que muchas veces Esas pequeñas cosas Que nosotros creemos Que no tienen importancia Que vamos guardando En nuestro corazón Nos van Relantilizando Y van Como el computador Haciendo que No pongamos más leche 100% Wow Pedrito Dígame algo Espérate Ay 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 Pero tú sabes que El medio ambiente O sea Nadie se inmune En el medio ambiente Uy Ey Entropezado El pana Sigue sigue Todo lo que nosotros O sea Escuchamos Con la gente Que nos asociamos Lo que Lo que vemos En los canales Lo que O sea Las amistades que tenemos Todo influye Así como Junior le mencionaba Pequeñas cosas Que uno va guardando Que le van afectando Pero yo también Tenemos muchas cosas buenas Simplemente Poner en perspectiva Que me produce El ambiente malo O las cosas malas Y que me producen Entonces Todos esos virus Que estamos hablando Entonces Tenemos que estar Muy pendientes Al medio ambiente Y entonces En ese sentido Para apoyarlo Siempre que tenemos Que estar en comunidad Familia Miren Miren que ápero esto Miren que ápero Toda la computadora Cuando nosotros La instalamos Le instalamos Los programas Le instalamos Un antivirus Es real eso Le instalamos Un antivirus Y ese antivirus Cuando llegan cosas Al entorno O al interior De la computadora Que hacen daño Que la van a poner lenta Más adelante El antivirus detecta Pero entonces Llegan cosas Más fuertes Que el antivirus Que tenemos Y le hacen daño A la computadora Y te digo más fuerte Porque en muchas ocasiones A veces Nos llega a nosotros A todos los cristianos Nos llega esa sensación De que en un momento Nosotros lo podemos hacer todos Y se nos olvida Que todo lo que hacemos Lo hacemos por gracia Y misericordia de Dios Que todo lo que hacemos Como hijos Dependemos de ese padre Y a veces se nos olvida Ese asunto Entonces familia Yo creo que es muy importante Que también entendamos Que eso que pasa Con las computadoras De que llegan virus Más fuertes Que ese antivirus Que tenemos Nos pide A nosotros Mantenernos conectados Saber cuando viene Una actualización De un software De algo Para de esta manera Nosotros mantenernos Activos Mantenernos atentos A esas pruebas A ese ambiente contaminado Que nos hace daño Lee ¿Qué tú tienes que decir? Dime Mira Que bueno que mencionaste Justo el tema De los antivirus Siempre Vamos a ponerlo ya Los antivirus Como nuestra fe Claro Si ese antivirus Si ese antivirus De nuestra fe Lo vamos a contaminar Véase como dijo Junior Guardando los pecados Más sencillos Señores No existen pecados Ni sencillos Ni debes Ni graves Ni pecado Es pecado Véase donde se cometa Deje de De que Ah Una mentira piadosa Una mentira No son piadosa ¿Por qué están En los mandamientos? No Si la mentira Pues en piadosa No tuviese No Eso de guardar No mentiras piadosamente No No mentiras Nunca dijo eso No mentiras No mentiras Mentira 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 Señores La mentira viene siendo mentira Ok La guardar Eso de estar Ok El medio Siempre Todo Todo el antivirus Lo va guardando El antivirus Claro está Sería como que Esa barrera Como que Esto no es Como hacen en las pestañas De la computadora Cuando entramos a una página Y investigan un cierto tema Esta página no es segura Si las páginas No son viables Si nuestras decisiones Y nuestros caminos No son viables Siempre Hay que dar un retroceso No hace daño Retroceder No hace daño Reiniciarnos Reivindicar Todo Lo mal De nuestro dispositivo Todo lo malo De nuestro disco duro Que es el corazón Ok Y Volver a renacer Porque es cada día Ok Miren Yo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Familia Necesito que los que estén En su casita Vayan buscando Esto que voy a preguntar Ahora Familia Necesito que digamos Ahora nosotros Varios personajes De la Biblia De las Sagradas Escrituras Que reiniciaron Que reiniciaron Que reiniciaron Su vida Para volver A nacer Familia Lo tienen Lo tienen La mente Ya lo tienen Vamos a una pausa Y después de la pausa Lo vamos a decir Familia Necesito que tú En tu casita También busques Personajes que se reiniciaron Para tener un nuevo comienzo En la fe Personaje bíblico Vamos a una pequeña pausa Al retorno Volvemos con más En este tu espacio Mi espacio Nuestro espacio El giroscopio Señores regresamos A su programa A nuestro programa Y que no mejor forma De regresar Que hablando De nuestra madre protectora Nuestra madre espiritual Madre del pueblo dominicano Nuestra madre De la alta gracia Siempre Justamente en este mes Qué bueno es no informar A los que no conocen Hablar de esta Esta Viene acontecido De los hechos españoles Esta viene Como un regalo De España Hacia nuestro país En los tiempos De la colonización En los últimos viajes Del 1501 Se acontece De que viene Una imagen En uno de los barcos Del expedicionario Cristóbal Colón Otro de los hechos Y el más comentado Es siempre El deseo De la niña A su padre Que en uno de sus viajes Traiga la imagen De la virgen De la alta gracia Como un presente Este padre Muy desesperado No sabía Desconocía De esta imagen Sale Porque Qué padre No quería No quería cumplir Ese deseo A su hija Hija fiel y dévota Al este traer Su imagen Esta niña Rebosa de felicidad En aquel naranjo Que hoy conocemos Como nuestra basílica En Salvaleón D. Way Esta muere Y aquí se le levanta Un honor Un santuario A su nombre Esta como madre Muchos peregrinos Acuden a ella No solo un 21 de enero Sino todos los días Del año A pedir favores A agradecer Por esa mínima enfermedad Siempre la madre Está ahí presente Esta siempre Ha estado ahí En los milagros No solo presentes Sino pasados Porque justamente En el 1961 En una de las batallas Españolas Contra el gobierno francés Esta En el comando De el capitán Minier Estaba justo Al mando Se le pidió A la imagen A la virgen Victoria Y esta siempre Está ahí Ahora Y tú No vas a pedirle Tu favor O agradecerle A la madre Para que esta Lleva sus pies A su hijo Ahora Sin mucho más Que hablar Pasamos Cándida Familia Qué bonito Nuestra iglesia Tiene tantas riquezas Y una de las riquezas Que puede tener Cualquier persona Es su mamá Familia Nosotros somos Millonarios De verdad De verdad De verdad Porque como iglesia Tenemos a nuestra Madre María Bendito sea Dios Pedrito Así Tú sabes Por qué Él me dice así Porque Porque Es que tú Pregúntate ahorita Personaje de la Biblia Que se levantaron Pedro Pedro se levantó Y que levantaba Porque Negaba A Jesucristo Hermano No, no, no Te reo Y después La piedra Angular Donde el señor Atamos En el rarojo Pedro Es el mío Wow Carlito Está burlado Familia Qué Pero qué Qué mensaje Acaba de De compartir Carlos Con nosotros Hermanos Pedro Es la 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 vivencia Neta Neta De ese amor Que Que Dios Tiene para con nosotros A pesar de que fallemos O sea Tres veces Lo negó Pedro En un momento ¿Cuántas veces Nosotros negamos A Jesús Al día? Al día ¿Cuántas veces A nosotros Como cristianos Nos han dicho Y eso Que es cristiano Hasta en nuestras casas Nos lo han dicho Muchas veces Y es porque Negamos A Jesús Pero Dios Aún así Nos dice Que confía en nosotros Que Pedro Lo negó Para esconderse Lo iban a matar O sea Te estoy diciendo Tú sabes Pero viene y acontece Lo siguiente ¿Cuántas veces Nosotros negamos A Jesús Familia Reiníciate Que no hay mente No importa las veces Que hayas caído Jesús te ama Y te quiere Como eres ¿Cuál es tu personaje Yuno? El mío El apóstol San Pablo Un personaje Que me gusta mucho Realmente Porque A pesar de que Percibió cristianos Mató cristianos Cuando tuve ese encuentro Con el señor El apóstol Pablo Como que Todo eso que Imagino Que todo eso Que como que Él había hecho Dice No señor Yo tengo que Darte el doble A ti Se dedicó tanto A la evangelización Aguantó Porque Verdad Perseguía cristianos Y el señor Como tú decías Que perseguía su amor Que perseguía su pueblo Entonces le perseguía el señor ¿Por qué me persigues? Imagino a Pablo Desarmado Ahí ya No tenía nada Tal cual Y el señor Pues le da la oportunidad Trabaja para la iglesia Y wow Mira ¿De quién es Pablo? San Pablo ¿Qué? ¿A ti mismo? ¿Quién es Pablo? San Pablo No es cualquier cosa Y qué santo Y qué santo Y ver lo que hace el señor También Con eso ¿Verdad? Como el señor Lo levantó De donde él quizá Creía que era Más grande Y lo puso Más grande Bendito sea Dios Lo que hace Jesús con nosotros Bendito sea Dios Familia Necesito que producción Me ponga los números De teléfono aquí Por favor Por favor Porque necesito Que desde tu casa Desde tu casa Tú también me digas Qué personaje De la Biblia Se reinició Póngame los numeritos Ahí 809-685-4100 Míralo ahí Estamos aquí Familia A mí A mí me gustan Dos historias En primer lugar Saqueo Ese tipo Se reinició Feo, feo Como dicen por ahí Como dicen Los tallos Por ahí O dicen los muchachos jóvenes Saqueo Qué reinicio Y otro Reinicio El de saqueo Fue algo Instantáneo O sea Vio a Jesús Y estamos aquí Y cambió Me reinicié Pero hubo otra persona Que se fue Pasó un proceso Delicado Que fue el hijo Prodio Guau Qué proceso De re Qué re Cuánto virus Cogió ese tipo Para saber Que había que reiniciarse Iniciarse Para estar como nuevo Familia Estamos todos Llamados A reiniciarnos Muchas 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 veces En muchas ocasiones De nuestra vida ¿Cuál es tu personaje? ¿Ustedes se han imaginado Que el mismo señor Les diga que Les asegure ahí Que ustedes van a estar Con él en el paraíso? Vamos a hablar Del mismo ladrón Que ahí Oye Que tú Habiendo hecho Todo lo malo Pagando Tú le digas A tu compañero Nuevo Pero tú no ves Que es el señor Que está ahí Mira Como dice un meme O sea Como dice un meme Oye Que yo puedo decir Guau Hasta en la muerte No, no Mira Tenemos una llamadita Tenemos una llamadita Pero yo quiero seguir por ahí Bendiciones buenas Sí Le habla Doña Colón De San Juan de la Maguana La gente de San Juan Bendito sea Dios Muchas bendiciones San Juan de la Maguana Vamos a estar por allá El próximo 27 Dios el primero Estaremos por allá Así que guárdeme Chinchen Guárdeme Chinchen Porque yo María Es una madre Para mí espiritual Y María Yo amo a María Y María Por Por primera vez María se me reveló En el cielo Tanto como ella Y yo la vi Bendito Dios También María Se me reveló En una masa De naranja Y yo vi La vi En una masa De naranja Y con más alto Pero con mucha naranja Pero como a la gente Le gusta un número Yo dije Pero cuidado Esto es número Digo no No Eso no es número Es que María María Me quiere Y me ama Y yo confío Que ella es la madre De Jesús Me se ha revelado Dos veces Tal y como ella Así que Muchas gracias Doña Colón De San Juan De La Maguana Querida madre Que Dios Me la bendiga Mucho Bendito sea Dios Que bonito Es saber Que hay católicos Que entienden Que no son huérfanos Que tienen una madre Que tienen una madre Y retomando con eso Que tú decías Del ladrón Wow Familia Eso es una motivación Para todo Mano O sea A veces Mira Mira esto Lo que el enemigo Nos hace creer Cuando nosotros fallamos Sentimos esa culpa Y nos alejamos De Dios Cuando fallamos Todos 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 Y nos sentimos culpables Pero el señor No me va No te va a aceptar No te va a aceptar Familia Ese ladrón Aquí ha crucificado Porque sabe que rogó Porque mató Que hizo Lo que él hizo Fue mucho Porque lo están crucificando En esa época Se crucificaba Al que de verdad Están diciendo ladrón Tú sabes Pero era Era más Y al que de mentira A Jesucristo Lo crucificaron Sí Lo pusieron como el peor O sea Lo pusieron como el peor Yo vi un meme Que decía Que el buen Bueno Lo que le hicimos El buen ladrón Que fue tan ladrón Que se robó la salvación Oye Tú me Tú me está entendiendo Tenemos otra llamadita Bendiciones buenas Buenas No hombre ¿Dónde nos llama? Carmen De ella De Cristo Rey La gente de Cristo Rey Eso me gusta Activo Activo Carmen Yo quisiera Que tú me digas Un personaje de la Biblia Que se haya reiniciado Que haya comenzado De nuevo Para ser más fuerte En los caminos de Dios Bueno Ustedes me quitaron A A Pablo Que ya él lo dijo Sí Después Tú lo dijiste Sí Pero ahora Te voy a decir Abraham Se reinició Con la fe Sí Y fue No podemos meter Como en reiniciar Pero sí Después yo pensé Sí Abraham Nos dio Un testimonio De obediencia Exacto Se reinició Con la obediencia Aunque él era Santo Santo Vamos a decir Todos Estamos En la iglesia Para oír Y obedecer A Dios Puedo decir Que sí Que Abraham La palabra Reinicial No quería ponerse La verdad Pero sí Sí, sí Le cae Le cae Con la obediencia De que el niño Él lo iba A sacrificar Y Dios le dio No No, no Y le dio Un Un becerro Un hombre de fe Un hombre de fe Se reinició Ahí Fue directo Con la obediencia Y la fe Amén Carmen Mil gracias Que papá Dios Me le bendiga mucho Y qué bonito Que usted nos recuerda Esos puntos claves De la fe Y de la obediencia Puntos claves Para nosotros Lograr una buena Reiniciación En nuestras vidas Y en verdad Continuando en esa parte No necesariamente Personajes bíblicos Se reiniciaron En este caso Voy a tomar La misma historia De Santa María Goretti Justamente el asesino Cuando cumplió Su tiempo de prisión Saliendo de prisión Fue a pedirle perdón A su madre Por el asesinato De su propia hija Por el simple hecho De que Ella no quería Estar con él Para ese tiempo Las más jóvenes Tenían que casarse Con los más adultos Y ella quería Dedicar su vida A ser santa Un hombre Muy obsesionado Al fin Lo que toma Su decisión Es Y para esa época Tocaba Tenían que quedarse Calladas las mujeres Tenemos otra llamadita Bendiciones buenas Buenas noches Mi cándido Bendito sea Dios Amén Bendiciones de lo alto Para todo este elenco Amén 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 Yo mira Hay muchos personajes De la iglesia Pero yo me identifico Con Don Bosco Ey Ey Y en este mes Tan especial Ey Tremendo 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 Bendito sea Dios Gloria a Dios Marita Marita ¿Cómo tú estás? Yo Bien Y no soy hija de María Ya Ya Eso me gusta Cuando esos hijos Están conectados Y cogen los códigos De una vez Amén Bendito sea Dios Manita Muchas bendiciones Yo voy para este día Para allá Así que vamos a comer Chen Chen Para allá Ya No hay que hablar Eso me gusta Eso me gusta Dios mediante Nos vemos allá pronto Y ahora con mi hermana Que hay una boda Nada Un abrazo Que Dios te bendiga Manita querida Y nos vemos pronto Dios primero Eso que O sea Eso que tú dices O sea Era algo duro Porque era obligado Eso era Y de hecho Actualmente En algunos lados Me apena Que sigue Que hay padres Que por asuntos de conveniencia O por más prestigio Quieren desprenderse De la mejor joya De la familia Que son los hijos Es difícil Y actualmente penado Señores Es fuerte Se ve muy feo Que Una persona Que ya ha vivido demasiado Tú entregarle A alguien Con muchos sueños De vivir Con unas alas Que lo que desean Es abrirse Para volar Para dar un futuro Para querer ser alguien Eso es así Tenemos otra llamadita Bendiciones buenas Buenas noches Un abrazo No hombre ¿Dónde nos llama? Un abrazo a usted Que le quiero muchísimo Que no lo conozca ¿Cómo que no? Me identifico Con San Agustín ¿Eh? San Agustín Poderoso Doctor de nuestra iglesia Su madre Vengan Que vengan Y se integren De nuevo A buscar de Dios Que es el camino La verdad Y la vida Sin Dios Todo es bueno Todo nos sale bien Cuando buscamos de él Pase buena noche Que Dios Que nos bendiga Gracias querida madre Dios mío Yo estoy jalando La lágrima Para atrás Jesús ¿Tú sabes? Que algo Algo que mencionaba El ladrón O sea Con el tema del ladrón Para reiniciar Hay que tener mucha humildad Óyeme Mucha humildad Óyeme Una locura Una locura Ey Reconocer Familia Reconocer No Lo que le decía ahorita Que a veces Satanás Cree que Cuando nosotros fallamos Nos hace entender Que no Que no podemos Ser dignos De hablar con Jesús Familia Y este ladrón Vuelvo y te digo Y quizá Dice el ladrón Por la traducción Pero yo sé Que fue algo más De ahí Porque Porque que lo están Crucificando mano O sea No era cualquier gente Que tenían Que las exponían Para que todo el mundo Lo vea En lo más alto De ese pueblo Del entorno En lo más alto Para que todo el mundo Lo viera humillado Familia Y este pana ¿Quién es ese? No pero Ey El papá Cuando tú te haya Acuérdate de mí Mira muchacho Pero tú vas a estar conmigo Mira muchacho Desde aquí Familia Hay que tener valor Una Dos Entender Que tú eres Tú que eres conocedor De Dios Del amor Que Jesús Nos tiene A cada uno de nosotros Familia Usted sabe que Jesús A pesar de que hemos fallado Así como en la cruz Está con los brazos abiertos Esperando Tu reinicio Aunque tengas La oportunidad De reiniciarte Veinte veces por día Hazlo Hazlo Que a eso estamos llamados Todos Todos estamos llamados A reiniciarnos Aunque sean Veinte veces al día Familia Vamos a una pequeñita pausa Al retorno Seguimos con llamadas Pero tenemos Algo que informarte Algo que informarte Que te va a ayudar A ti como joven A reiniciarte Vamos a una pequeñita pausa Y al retorno Volvemos con más En este tu espacio El giroscopio También para los chiquitos Si está vacío Te va lleno de gozo Sean bienvenidos todos Al giroscopio Giroscopio ¡Suscríbete al canal! 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 Temazo, temazo, temazo familia Familia, acabamos de escuchar la canción de mi amigo, hermano, cuñado, parte del ministerio Ricardo Suazo, cerca de ti Familia, para poder tener un reinicio de verdad en nuestra vida Muy importante que estemos cerca de Dios Que podamos reconocer así como Se va a quedar el ladrón ahí brillando aquí Así como el ladrón entendió que estaba cerca del que daba la salvación Y le pidió salvación ahí mismo Familia, no pierdas el tiempo, acércate a Cristo, acércate a Jesús Que Él te va a dar ese chance, te va a dar las herramientas para que puedas reiniciarte Familia, enfócame a ese muchacho Enfócame aquí, enfócamelo a él, no en el amplio, a él solo, a él solo Papá, ¿qué tú nos traes para nosotros tener un reinicio? Eso está bastante interesante Ahí, ahí, dale, dale, dale Primero, gracias por el espacio Como siempre, o sea, todas las familias, sin duda alguna Todos son familia acá El movimiento de cursillos de Cristian Da, hace unos años Estaba evaluando la posibilidad de crear una vocalía de la juventud en el movimiento Otras caras, o sea, poder dar ese entusiasmo que estamos proyectando acá en este programa Y que, por ende, ustedes están conectados Y en este 2024 ya estamos con el accionar de esa vocalía Entonces, este sábado, este sábado, sábado 20 de enero Tenemos un encuentro, el primer encuentro de la vocalía de la juventud Del movimiento de cursillos de Cristian Da Ojo, esto es para jóvenes cursillistas y no cursillistas Míralo ahí en pantalla De 8.30 de la mañana a 12.30 del mediodía El cual va a contar con algunas charlas bastante interesantes Que, como dice el título Dame media mañana y te haré Nosotros, como humanos, vamos a dar todo, todo, todo Para entregarnos completamente a ustedes para el servicio y la honra de Dios Pero ese punto suspensivo que dice ahí Dame media mañana y te haré Se va a encargar del Espíritu Santo Y él se manifiesta de manera individual En cada uno de nosotros Así que, este próximo sábado te esperamos Con mucha ilusión, entrega y espíritu de caridad Espérate, papá Y el precio, ¿cuál es? Ay, ay, y el precio, ¿cuál es? Eso es lo más interesante No tiene precio, pero tiene valor Esto es gratis, o sea, no tiene costo Familia, el precio que le gusta a la gente Totalmente gratis Solamente te estamos pidiendo Que lleves un corazón dispuesto Dispuesto Y tenemos muchas sorpresas Ay, Dios mío Tenemos muchas sorpresas ¿Hay música? ¿Cómo que si hay música? ¿Qué pregunta? Ah, bueno, tenemos Bueno, hay una sorpresita que no la voy a decir aquí Pero que ustedes lo quieren mucho Pero tenemos, por ejemplo, a Propiedad de Cristo Ay, Dios mío, gente mía Tenemos también a John Wayne Ay, Dios mío, 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 mío Y tenemos algunas dinámicas bastante interesantes O sea, va a ser una mañana de juventud Va a ser una mañana de alegría Va a ser una mañana donde el Espíritu Santo Se va a manifestar de una manera Que tú no sabes cómo Pero te voy a decir algo Lo vas a sentir Bendito sea Dios Familia, está más que claro Que solamente Dios necesita Que tú le dediques media mañana Ve con un corazón dispuesto Que Dios tiene demasiadas cosas que darte Yo creo que... Familia, cuando yo vi el programa Yo dije, y es verdad que todo eso El Señor no lo tiene guardado en media mañana Familia, vuelvo y repito Ve con corazón dispuesto Que de verdad Lo que este equipo Tiene preparado para cada uno de nosotros Es muy, muy bonito Familia, les esperamos este próximo sábado ¿Dónde va a ser? Casa San Pablo De 8.30 a 12.30 del mediodía Casa San Pablo Esta está en la Rómulo Betancur Luego del Episcopado Dominicano No, no, todo el católico sabe No te apures, no te apures Familia, participación musical de mi hermano John Way Y de mis hermanos de propiedad de Cristo Así que ya ustedes saben La sorpresa La sorpresa ya la sabrán No faltes Familia, póngame los números ahí Que necesito escuchar la voz del pueblo De la gente, de la gente buena De la gente buena Dígame, amiga mía No, que ya hay una llamada Ah, ok, ya, perfecto Bendito sea Dios Está ahí Trá, trá Junior ¿Estás ready? Estamos ready Lee, ¿estás ready? ¿Cuándo? Carlos, ¿estás ready? Estamos ready Eso me gusta Familia Esa es la clave de claves del cristiano Estar listos Estar listos Luego del reinicio Estamos listos Estamos preparados Para dar más Para funcionar De la mejor manera Tenemos una llamadita Bendiciones buenas Buenas noches, cándido Cotízate Estamos cotizados Así es que me gusta Mileni Sosa Buenavista Primera Parroquia Santa Lucía Marte Hey, familia Un aplauso Un aplauso Wow Qué bonito Y pues la mamá de Alex Sosa Hey De Alex De Alex La mamá de Alex Sosa El único Cotízate Tú no ves que Satanás Te ves como un filete Cotízate Cotízate Bendito sea Dios La mamá de Alex Sosa En la casa Mire Aquí están los directores Diciendo que usted Debo como unos pateles En hoja por ahí ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuándo quiere que le mande Pateles en hoja? El otro miércoles Mándalo el miércoles que viene Hasta yo vengo Véndelo el miércoles que viene Hasta yo vengo Digo Aquí tengo problemas Porque yo digo de viveres De plátanos O de yucas De lo que usted lo mande Aquí nosotros somos cristianos Eso no falla Aquí Cogemos lo que venga No te apure Cristiano tiene Estómago de perro Pata de burro Y no sé qué ¿Verdad? Ay Dios mío Qué linda Entonces yo me identifico Con David Ey Ey Porque Bárbaro Bárbaro Porque David estuvo en los caminos Se le vio Y volvió Wow Tal cual David Yo creo que David El reinicio de reinicio De verdad Para que sepa De verdad que sí Es un poquito caro después Sí, sí Y con la historia de David También se da Que El pago El pago Del error El pago del error El pago del error Sí, el pago del error Pero Con todo eso Tenía el corazón Semejante al que Dios quería Ya usted sabe Bendito sea Dios Cotízate Tú no ves que Satanás Te ve como un filete Amén Si Dios me bendiga Tu aplauso Guadurito Que Dios te me bendiga Un placer De verdad Gracias Amén Amén Escúchame Los pasteles ¿A qué hora? Porque no me puso hora No, nosotros estamos aquí Desde las 5 de la tarde Nosotros estamos aquí Desde las 5 Sí ¿Qué tal? A las 5 y media Dios mediante Los pasteles están allá Bendito sea Dios Amén, amén Producción Directores Ay Dios Gracias Un beso mi amor Gracias Gracias Es más En el escrito Que ese no tiene dinero Es un aplauso Para mí Ay Dios Qué lindo Qué lindo Guau Qué apero Qué apero Bendito sea Dios Familia Qué llamadita En ime especial Llamada Premiada Una llamada De llamada De verdad Gracias Señor Eh Familia Les decía Que luego del reinicio Estamos listos Para funcionar Para dar Lo que nos corresponde Como nos corresponde Como cristianos Como hijos de Dios Hay otra palabrita Que surge Luego de un reinicio Cuando tuvo un retiro Que tú Tú sales con Tú esa pila Red y familia Que estás renovado Estamos renovados Estamos como nuevos Vamos a dar De lo que hemos recibido Esa es la La clave Del éxito De la vida De un cristiano Cuando se reinicia Una reinicia Que yo digo Que fue Ahora mi mente Yo digo Que fue una reinicia Como que de esas rápidas El mismo Mateo No, no Lo de Mateo Fue un Sígueme Y yo digo Como que wow Ese se reinició Más rápido Que la situación No, no Porque como tú Dejar la protección Que antes te brindaba Un imperio O sea Que tú te has protegido Por un imperio Ya tú era Tú andabas seguro Tú te podías dormir En la calle Y ahí nadie Te podía poner Mira Yo creo que Yo voy a tener Que lanzar esa canción Porque yo hablo De eso en un tema Eso no pasó Con nadie Con ningún Jesús Dice la palabra Que Jesús Le pasó por el frente Y le dijo Mateo Mateo Sígueme Vamos a ir y ven O sea Sígueme Y Mateo se paró Trabajando Dejándose Se paró Dejó Y se fue Familia De verdad De verdad Eso no pasó Con nadie Sígueme No pasó No, no, no Espérate Déjame despedirme Déjame pedirle permiso Familia Ese pana se paró Lo de Mateo Fue único Fue un reinicio Instantáneo De verdad Familia Y para Para lograr Un reinicio real Lo más importante Es Mantenernos Hablando Con esa persona Que nos ayuda A reiniciarnos Que es nuestro Padre Dios Y qué bonito Es que nosotros Podamos siempre Hablar con él Hablar con él Es la clave Del éxito De ser un buen cristiano La oración Mantente en oración Para vencer las pruebas Mantente en oración Para saber Cómo accionar Mantente en oración Para saber Por dónde Dirigirte Mantente en oración Que tu Padre Dios Le encanta Hablar con ti Por eso incluso Dice la palabra Que vayas En lo secreto Tranquilo Sin que la gente Te vea Para que sea Algo íntimo Con él Porque a él Le encanta Le encanta Llevar Ese momentito Contigo Así que Quisiera invitarte En tu casita Que Que en este momentito Brevecito Puedas orar Con nosotros En tu casita Pedirte que En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Puedas cerrar tus ojos Abrir tu corazón Y más que nada Como hijo Decirle gracias Gracias Señor Por darnos la oportunidad De De reencontrarnos Gracias Señor Porque nos da la oportunidad Nos da esas herramientas Para nosotros Reiniciarnos una vez más Reencontrarnos contigo Gracias Jesús Por tu amor Gracias Jesús Porque no pides tanto Mira como simple y llanamente Nos pides Media mañana Gracias Jesús Gracias Por tu amor Aquí estamos Jesús amado Mira nuestros corazones Prepara nuestros corazones Para poder recibir Todo eso que tienes Para con cada uno De nosotros Gracias Jesús A la vez Quisiéramos sacar Este espacio Tiempo Para Para presentarte Bendito Dios Cada una de esas personas Que están aquejadas De salud Pasa tu mano Sanadora Jesús Dale la gracia De que puedan entender Bendito Dios Por qué están pasando Por ese proceso De salud Que puedan encontrarse Contigo En ese caminar Bendito Dios Presentarte Cada una de esas personas Que Que necesitan Llevarte A esas personas Que no te conocen Jesús Aquí estamos Jesús Llévame a mí Llévanos a nosotros Jesús A esos lugares Donde hace falta Tu palabra Donde hace falta Tu mensaje Todo esto Bendito Dios Te lo queremos presentar Te lo queremos pedir A ti Bendito Dios Bajo la intercesión De nuestra madre En tu nombre Tú Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Nos cubrimos con la sangre Poderosa de Cristo Y recibimos su paz En el nombre del Padre Del Ibi Y del Espíritu Santo Amén 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 Carlos Estamos ready Estamos ready Familia Antes de cerrar A todo el que esté en su casita Quisiera Por favor Pedirle Que Que ore Por el encuentro Que vamos a tener Este próximo fin de semana Van muchos jóvenes Tanto Que están en la fe Como que no están en la fe Y pedirles que por favor Oren Porque así como dice Nuestro querido Papa La juventud no es el futuro Es el ahora Y Necesitamos de tu oración Para que este asunto se dé Como manda Familia Haga el juramento Allá en su casa Pongan la mano derecha arriba Pongan la mano derecha ahí Entonces ahora Muévala para los lados Familia Esto se acabó Hasta aquí Este espacio Muchas bendiciones Familia Chau chau Arrancó el programa De crecimiento en la fe Con temas de interés Para usted y para usted Palabras de vida Que alegran al corazón Con música, entrevista Testimonio y oración Contenido positivo Constructivo y divertido Esto es para los grandes También para los chiquitos Si está vacío Te va lleno de gozo Sean bienvenidos todos Al giroscopio Mágica анag 맙hma Chau chau Phenoscopio